No comenzó así. El hombre en un principio era simplemente hip hop, música, descubrir talentos, crear talentos, producir hits. Desde que Diddy empezó a asociarse con algunas personas, querer llevar fantasías X a la realidad. Porque aquí no se está cuestionando los famosos white parties que él hacía en los Hamptons, ni en Miami, ni en los Yates. Esos eran parties como hace cualquier artista party. Lo que están cuestionando aquí son los... Duró 48 horas con él, que eso le están cuestionando. ¿Qué pasaron en esas 48 horas? Pero entiendo, recuerda que todos los que estuvieron de alguna manera involucrados en los casos de la desaparición física de Tupac, de Notorious, de manera muy rara, empezaron a desaparecer, empezaron a perder la vida. Diddy empezó como un relacionador público en Uptown Records. De Uptown Records lo votaron porque era medio prepotente. ¿Me entiendes? Yo te mandé a ti la acusación formal, que es un documento de 14 páginas. Yo lo leí de principio a fin. Le llevaban los... Le llevaban dinero en efectivo para que le pagara a los empleados X. Se encargaban de limpiar la habitación después de los famosos free calls. Coño, papi. Coño, me gusta lo que... Como tú te la buscas, papi. ¿Qué sé yo qué? Pero hablando como de una manera que uno dice... ¿Qué hombre le dice otro hombre? Dicé Daddy. Fue así en inglés. Dicé Daddy. Y le dice a Fabulous. Porque estamos hablando de dos AR-15 y un peine, como le dicen ellos, drum. Como de 30 o 60 balas. ¿Tú me entiendes? Todo eso fue encontrado en sus mansiones, más las famosas mil botellas de baby oil y lubricante y todo eso. Y los 700 y pico de consoladores también. Señores, parece ser que todo lo que imaginamos inicialmente en torno al caso de Pazdari se queda corto. Y hoy tenemos hasta intelectuales en otras partes del mundo hablando de este tema. Parece que lo del hombre aquel, el famoso Epstein, se va a quedar corto delante de esto. Pero a nosotros en particular nos interesa algo más allá de la farándula con esto. Y que incluso el propio FBI ha tenido mucho cuidado en llegar al punto de las teclas que vamos a tocar en este capítulo junto a Alex Taylor y a Mike Santos de The Hates Podcast. Vamos a hablar largo y tendido del caso Pazdari. Sin pelos en la lengua. Sin maquillaje. Porque, reitero, el caso trasciende lo farandulero y toca fibras humanas muy delicadas. Mike, adelante. Bueno, yo primeramente gracias por la invitación. Para mí es una honra estar aquí. Como te dije, sigo todos tus canales. Y poder tocar este tema que ha sido prácticamente un golpe bajo a la industria y al movimiento del hip hop de los Estados Unidos. Porque Pete Diddy era un magnate de alto calibre. Y uno estar escuchando todas estas clases de aberraciones que este tipo practicaba y actualmente que se encuentra preso en una cárcel federal demuestra que hubo en algún momento de su vida una desviación de lo que él realmente era. Que era un productor musical. Detente ahí, perdona. Tú estás diciendo que eso que estamos conociendo ahora de Pazdari es algo que él tomó en el camino y que él no comenzó así. No comenzó así. El hombre en un principio era simplemente hip hop, música, descubrir talentos, crear talentos, producir hits. Pero hubo un tiempo que se está hablando mucho con algunos de sus gentes cercanas, algunos guardaespaldas, que han dicho que desde que Diddy empezó a asociarse con algunas personas, no se sabe si de la industria o de qué género, en California, por ejemplo. Y estas personas empezaron a financiar dándole 10 millones por un álbum. El álbum fracasa, después vuelven y le dan 10 millones más. Y empezó a asociarse con esta gente, empezaron a surgir como comportamientos no de alguien de las calles de Nueva York, sino como de alguien ya como cierta perversidad. Y de ahí es que vienen todas estas, querer llevar fantasías X a la realidad. Porque aquí no se está cuestionando los famosos white parties que él hacía en los Hamptons, ni en Miami, ni en los yates. Esos eran parties como hace cualquier artista party. Lo que están cuestionando aquí son los free calls. Los free calls que eran prácticamente agarrar a una aspirante a ser artista, traer un trabajador sexual por paga, que tengan relaciones con ella y en algunas ocasiones con él también, haciendo lo que nosotros conocemos como trío, grabándolo para después utilizarlo en contra de esta muchacha y chantajearla con, si no continúa haciendo lo que yo quiero que tú hagas para yo satisfacer mis desviaciones. ¿Entiendes? Mis bajas ansias. Eso es lo que lo ha llevado a la posición que él se encuentra actualmente en el Centro Correccional Federal de Brooklyn. Dicen que lo tienen apartado a este segundo. Él es un preso de alto perfil. Un preso de alto perfil no lo tienen en la populación regular, con los presos regulares, porque no se pueden dar el riesgo de que un preso cualquiera quiera coronarse con darle una estocada o que le corte la cara, porque ahí en prisión se ven todo eso. ¿Tú me entiendes? No sé cómo le dicen aquí, allá le dicen Shanks, figas y los gilets famosos esos que se sacan de la boca. Lo que pasa es que Puff Daddy no es una figura cualquiera. Hay que tratar de ir, viajar un poquito en el tiempo y entender qué figura es él dentro de la industria musical. Una figura que es capaz de arrastrar a todo el mundo. Hay videos que ya están saliendo, por ejemplo, el video en sí, el de Bad Bunny que está circulando, que a simple vista no dice nada, a simple vista no se ve nada comprometedor, pero cuando tú lo incluyes en este contexto, te da la impresión de que están iniciando a Bad Bunny en el ritual. Se pudiera entender así. También recuerda que hay pequeños rituales que se hacen como para salir al escenario. Hay muchas personas que toman y hacen una oración. Y otras personas tienen como este tipo de comportamiento de tomarse algo de alcohol para relajarse, en grupo, se puede ver así. Pero a mí me gustaría como tomarme por lo menos uno o dos minutos para que la gente que conoce el caso, pero que no conoce bien de la cultura hip-hop ni de la música, sepa qué tipo de figura es Puff Daddy como músico y como empresario. Estamos hablando de que él empezó a muy temprana edad en un sello Uptown Records y de ahí él empieza a acudiarse con artistas como Mary J. Blyde, que es una de las artistas norteamericanas más grandes de ese entonces. Con todo lo que él aprendió sobre la industria musical, entonces él funda su sello Bad Boy Records, que es el sello que yo entiendo más importante de mediados de los 90, porque le agrega a un artista del gamestar rap como Notorious B.I.G. el sonido pop. Date cuenta que en un momento Notorious B.I.G. se convierte en uno de los raperos más importantes, porque precisamente empieza Puff Daddy con su visión muy adelantada al tiempo, hacerle esos coros más del pop. R&B. No, del R&B, pero más del pop. Estas canciones que tienen como ese aire más comercial. El primero fue Juicy Fruit. Sí. Cuando él cogió ese coro de Juicy Fruit y le agregaron, It was all a dream, I used to be order magazine. Eso fue, ¿tú me entiendes? Pero lo innovador era tú agarrar a un tipo de la calle y con ese sonido que podías todavía gustar en el underground, también gustar hacia arriba. Puff Daddy fue un tipo de visión, salía en los videos bailando. O sea, él tenía una visión bien clara. ¿Qué sucede cuando pasa todo esto de Tupac y Notorious, que él lanza la canción en homenaje a Notorious B.I.G. en el 97? Every step you take, whatever. Él hizo un remake de la visión. I've been missing you. Sí. I've been missing you, exacto. ¿Qué sucede? Esa canción fue un himno. Y yo creo que ya en ese punto, Puff Daddy había llegado a una etapa que todo el que sueña con tener algo en la música, ganarse un espacio, ya él lo tenía. Creo que lo que sucedió con él fue que la fama, el dinero, el éxito, le dio el espacio a que alguna desviación que él tuviera pudiera abrirse porque ya tenía los capitales. Pero recuerden que es un productor musical que su trabajo era acceder a artistas nuevos, que generalmente son muy jóvenes. Recuerden que él tuvo la tutoría de Usher, tuvo la tutoría del mismo, este muchacho. Justin Bieber. Justin Bieber. No, él no la tuvo, pero duró 48 horas con él, que eso se está cuestionando. ¿Qué pasaron en esas 48 horas? Pero básicamente fue una persona que tuvo acceso a todos estos artistas, Rihanna, o sea, muchos artistas. Van a querer tener la asesoría de un magnate, de un gurú de la música. Y creo que de ahí es que empieza a abusar del poder que le da su éxito y le da sus capitales. Entonces, es importante saber que no era un cualquiera que estaba accediendo a un artista nuevo. Era una persona que tenía la forma de colocarlo, de hacerlo exitoso, y lo hacía. Hay una faceta clave que se está buscando certificar, avalar y comprobar en la investigación. Desconocemos si ya el FBI, por ejemplo, tiene esto resuelto. Y qué es si las personas que participaron en estas actividades íntimas lo estaban haciendo con su consentimiento o si lo estaban haciendo varias de ellas, porque aquí tenemos dos componentes. Tenemos un componente que es el dominante y tenemos un componente que es el pasivo. Entonces, sin entrar en muchos detalles de quién es dominante y por qué, entonces, lo que se busca saber o precisar si los agentes pasivos dentro de todo esto lo estaban haciendo a consentimiento o lo estaban haciendo con su voluntad nublada. Porque si se logra determinar que quienes participaron como agentes pasivos en esto lo estaban haciendo sin conocimiento, y ahí es como para decir, bingo, lo tenemos. Esa es como la quinta esencia de esta investigación. Eso es muy, muy complejo, porque estamos hablando de un ser muy poderoso, de una persona muy poderosa, que tenía la forma de apagar una carrera. Entonces, yo creo que la mayoría de las personas que tal vez sucumbían ante los antojos de Pozdari, lo hacían precisamente porque era difícil decirle que no a una figura de tanto poder. No, pero espérate, Alex, porque una cosa es yo negarme, un ejemplo, a una invitación. Yo voy a un lugar X y yo no sé con qué me voy a encontrar ahí, pero yo no me negué a la invitación de, tengo una dama en este caso, no me negué a la invitación de Pozdari y fue al lugar en cuestión. Una vez en el lugar en cuestión, hay muchos mecanismos para tú someter a esa persona. Puede ser una bebida, puede ser un abordaje entre dos o tres personas, puede ser el simple cortejo, ¿no? O puede ser lo último, que esa persona lo haga a consentimiento. Y sabrá Dios qué otra vía puede ser. Mira, es que yo creo que aquí hay que ver el panorama completo. No estamos hablando de que Pozdari es simplemente un empresario poderoso, es también una persona con mucha influencia en la calle. O sea, recuerda que el hip hop y el reggaetón, el mismo dembow, toda la música urbana, tiene una conexión con la calle. Entonces, no estamos hablando de una persona que simplemente puede despedirte. Es una persona que también tiene tantos tentáculos de que mucha de la gente dentro del negocio tiene mucho temor a las represalias que vienen en términos de la calle. ¿Entiende? Recuerda que todos los que estuvieron de alguna manera involucrados en los casos de la desaparición física de Tupac y de Notorios, de manera muy rara empezaron a desaparecer, empezaron a perder la vida. Y eso se le agrega es por el elemento de la calle. Entonces, yo no creo que Pozdari solamente tuviera la facilidad de acceder a ti con un engaño, sino también con una sugestión posterior a cualquier asalto que haya a nivel físico. ¿Tú entiendes? Mike. Bueno, hablando de si las personas sabían si estaban o no estaban, actualmente hay una ex actriz de películas para adultos que su abogada fue entrevistada. En el día de ayer salió un video en News Nation donde ella está hablando que tiene en su posesión un video porque, créalo o no, muchos de esos videos se han filtrado y se venden en Hollywood y hasta lo ordenan. Y ella está hablando de este video que es con una persona de mucho más alta jerarquía que Didi. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la agarra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble, 100 mil. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos, ve al punto de venta del lotedón más cercano, juegue la agarra 4 por tan solo 25 pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbame esto ahí porque esos son muchos números que te tienen, pero yo me equivoco, bueno. Ella no quiso mencionar la persona que era. Esa persona estaba en intimidad con Puff Daddy. Con Puff Daddy. ¿Es varón o hembra? Hembra. ¿Hembra? Una hembra de la industria del entretenimiento. No se sabe de qué industria, pero lo que dijo la abogada, lo que dijo la abogada es que era una persona de más alta jerarquía que Didi. Una mujer y se grabó con Puff Daddy íntima. Sí, en una relación íntima. Entonces, por los lados de Oprah. ¿Tú pensaste en Oprah? Yo hice un video esta mañana y lo subí y a quien puse en la miniatura fue a Oprah. Yo dije, ¿quién es más alto que Didi en la industria? Que esas grabaciones, hay que hacer hincapié, que eran grabaciones en muchas ocasiones que se hacían sin el consentimiento de la tercera persona. Eso es lo que dice la abogada, que en el video se nota que la dama no estaba mirando la cámara, dando a entender que no estaba consciente que se estaba grabando. Que es un agravante para Puff Daddy porque él tenía en sus mansiones en donde él hacía este tipo de acciones, él tenía muchísimas cámaras que el FBI recopiló de ángulos hasta imposibles, raros. Imaginemos una cámara dentro de un toilet, del baño. O sea, hasta así. A ese nivel de depravación o de momento de comercialización, porque una de las cosas también que nosotros tenemos que pensar que dentro de su desviación estaba también el productor, la persona de negocios. De momento, él lo que estaba haciendo era todo tipo de contenido para vendérselo a todo tipo de persona que tenga cualquier afición. ¿Tú me entiendes? ¿Qué sucede? Claro. Ahora, tú mencionaste el tema de sus inicios y de que él no arrancó así, pero tenemos que recordar que tanto Chunai como Puff Daddy hay una vinculación con la calle con el tema de la venta de sustancias ilícitas. Y se ha dicho, se ha dicho, no es que sea eso, que en el caso de Tupac y Notorious, lo que se dio fue básicamente un tema de un canje de sustancias ilícitas que nunca se culminó. Entiéndase que se utilizó, por ejemplo, a Tupac para cerrar un negocio de sustancias ilícitas. Y eso no se cerró y se pagó con la vida de Tupac. Igual con Notorious, que supuestamente quiso pasarse de listo y se liquidó con una mercancía y por ahí vino el tema. O sea, que no tenía que ver su, digamos, cómo terminaron con el tema entre ellos, sino de que básicamente fueron dos transacciones en las que no se llegó al punto X. Y ambos pagaron con sus vidas. En todo caso, tanto Puff Daddy como Chunai vienen de la calle y tienen esos vínculos con el mundo de la venta de sustancias ilícitas. Entonces, él comenzó como productor. Quizás, y me parece muy revelador eso que dices, quizás no comenzó como esto, pero no podemos disociar el Puff Daddy productor musical del mundo de la calle y sobre todo la venta de sustancias. Yo nunca he escuchado eso que tú me estás diciendo. Tú sabes que a veces surgen muchas teorías de conspiración y se dice esto y se dice lo otro de que por qué murió, que por qué esto. Yo sé, por ejemplo, que Diddy empezó como un relacionador público en Uptown Records. de Uptown Records lo votaron porque era medio prepotente. ¿Me entiendes? Terminó, para que tú veas cómo son las cosas, fundando Bad Boy Records con el apoyo, según dicen, de Clive Davis, que es un magnate ya a otro nivel, y terminó que el que era su jefe en Uptown Records siendo el presidente de Bad Boy Records, o sea, terminó siendo su empleado. Él lo puso de presidente en Bad Boy Records. Sí, sí, fue como quien dice, tú me votaste, ahora tú trabajas para mí, porque el tíguere era, ¿cómo fue la palabrita que tú me dijiste? Megalómano. Megalómano. ¿Pero quién era? Puff Dary era el megalómano. Sí, en este caso. Pero si lo puso de presidente, él tenía que reconocer que el tipo era bueno. El tipo era bueno, porque cuando él empezó a trabajar ahí, ese tíguere tenía, por ejemplo, a Heavy D, que Heavy D era, y según tengo entendido, yo no estoy muy claro en eso, que Dary era uno de los que bailaba con Heavy D. Heavy D era un rapero de la vieja escuela, gordito, que pasó a otra vida, ¿te entiendes? Y cuando Bad Boy inició, inició con los fines simplemente de crear hits. Una vez tú creas hits y empiezas a moverte en el mundo de la música, yo no veo la necesidad de tú comprar un aparato de 20 mil dólares para venderlo y ganarte 10 o 15 mil, ¿tú me entiendes? Porque la música en los Estados Unidos deja pero mucho más que eso. Esa vinculación creo que no tiene sentido, porque estamos hablando de dos figuras que generaron mucho dinero con su muerte, pero generaban mucho dinero, iban a generar mucho más con la vida, porque estamos hablando de que Ready to Die fue el álbum de Notorious que en el mismo 93 cuando se fundó Bad Boy Records rompió todos los récords de venta, o sea, y es uno de los álbumes históricos. Estamos hablando de que la, yo creo que la desaparición de estos dos pilares del rap y del gangsta rap y que inmortalizaron la primera guerra musical en el rap que fue realmente mundial y que fue más importante, creo que tuvo que ver más con rivalidades que se fueron de las manos. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando Tupac al final cae preso, la fianza es en base a una negociación que hace con Suknai. ¿Está entienden? Entonces, hay un asunto de que yo te quito un artista, de que yo atento contra un artista. Entonces, eso fue más un problema de la calle que realmente se salió de control. Y por eso es que tú no volviste a ver eso más en términos mayúsculos porque la calle tomó acción. Hay cosas que no se tocan en la calle. Déjame decirte que ellos eran amigos. Sí, sí. Tupac, Biggie, Diddy y todo. Hay videos de ellos rapeando juntos. Sí, eran amigos, hay fotos de ellos y lo que agrió esa relación fue que en un momento que ellos estaban en los estudios, Tupac fue de visita y lo asaltaron. Sí, le dieron unos tiros. Le dieron unos tiros. para él fue Notorious y para él siempre dice que cuando ellos lo vieron como que cuando bajaron del estudio y lo vieron como que no vio en ellos la cara de preocupación de un amigo que puede morir como que él vio en su rostro como ¿tú entiendes? Te cogimos. Ahí vino una tiradera que empieza a decir Tupac en la tiradera que te cogía a tu mujer y tú entiendes como que ya la tiradera como que subió a lo personal después de esa balacera. Aparte de que Notorious tiene un tema que habla de que te disparó. De quién te disparó. Pero que eso estaba grabado antes de pasar el incidente. Sí, pero la visión que se tiene es que a Tupac o sea esa fue la forma en que Tupac lo vio. Que luego de estar grabado el tema. No, el mundo entero. Sí, pero lo que él dice ahí no dice pero fue verdad. Pero que yo creo que fue una forma también de alimentar una rivalidad que iba a dejar dinero que después se salió de control. Yo creo que eso se gestó para que ellos dos tuvieran esa rivalidad. Yo creo que hubo una trama para ser los rivales porque como amigos ellos no iban a generar tanta euforia como lo generaron siendo contrarios, siendo rivales. Entonces lo que se pensó fue que precisamente para que la canción tuviera un argumento se gestó ese plan macabro de dispararle a Tupac en ese lugar. Es una hipótesis la hipótesis más que tiene macidero. ¿Por qué? Porque Tupac la forma en la que Tupac tomó la reacción de Notorios fue más de que él entendía que había sido ese grupo por encima de que Notorios se le dijo que no. Notorios se lo dijo que no muchas veces y a Notorios se le explicó que era muy bueno que era prudente mejor dicho que él no cantara más esa canción para no seguir alimentándolo y él siguió cantándola la canción. Entonces Tupac desde ese momento dejó de ver a Notorios como una persona que era su amigo empezó y creo también que le alimentaron mucho a él le calentaron las orejas siempre eso es una de las cosas que yo pienso porque si tú si yo te pregunto a ti tú me disparaste porque Tupac se lo preguntó y Notorios le dijo que no. Pero también en la historia esa historia que tú cuentas también hay un tema o un puntito y es que no es tanto y que yo te disparé es hay un atentado contra mí está circulando en la calle y tú lo sabías es otra versión también o sea Notorios si no fueron ustedes ustedes lo sabían ustedes sabían de esto y no me lo advirtieron esa es otra lo que pasa es y vuelvo y te digo para mí y esto esto si es una hipótesis mía para mí Shuknay tuvo mucho que ver con John Pierre esa rivalidad ¿me entiendes? tuvo mucho que ver eso le convenía más a Shuknay como empresario y todos sabemos la forma en la que Shuknay hacía negocio ¿me entiendes? entonces yo creo que vuelvo y lo digo es una una estrategia que se salió de control de todo tipo que al principio la porque fue el público que empezó a hacer los rivales ellos empiezan a tener una muy buena relación pero eso no conviene el negocio entonces yo creo que pudo haber sido una estrategia para que esa amistad se quebrantara recuerda también que Tupac empezó a hablar de la que era su pareja en ese momento de Notorious entonces se decía que él tuvo un idilio con ella Tupac bueno en canciones lo dijo pero tú sabes que eso es muy de la bravuconería de la tiradera yo puedo decir yo tuve con tu mamá tuve con tu con tu esposa eso no necesariamente tuvo que ser verdad pero recuérdate aquel tema en donde está Tupac y el grupo de Tupac en donde le están tirando a Notorious y tienen a Notorious ahí y tienen una tipa que se parece a ella ¿te entiendes? o sea ya después de todo eso Tupac se fue de frente ¿te entiendes? con Notorious y Notorious entonces también tomó la acción y yo creo que eso fue lo que hizo que se saliera todo de control porque recuerden que no son unos artistas normales son unos artistas que estaban ligados a muchas bandas o sea cada grupo tenía bandas que eran los seguridad eran activos en bandas entonces era imposible que andando tú con personas de bandas eso no tuviera algún altercado físico ni de disparos y yo creo que la muerte de Tupac es la que termina de condenar a Notorious a muerte eso es lo que yo veo el listado de las personas que están involucradas al más alto nivel de forma sensible en estas fiestas en estas bacanales de Puff Daddy ¿qué es lo que se ha filtrado hasta ahora? Mike mira hay mucha gente hablando prácticamente de todo el que ha ido a fiestas que están próximos a ser apresados o llamados a testificar Puff Daddy no está preso por ninguna de sus fiestas Puff Daddy está preso por lo que hacía en esos free calls llevar trabajadores X de un estado para otro a participar en acciones de grabación de videos para adultos los estupefacientes la asociación de malhechores las supuestas extorsiones también la extorsión con esos videos que grababan sobre estas personalidades que yo digo tienen que ser personalidades que nosotros conocemos todos porque una cualquiera que cojan de la calle para hacer estas fiestas de loquera lo que ellos le llaman el free call si lo hacen con una cualquiera dice y que me importa a mi un estilo mujeres de allá así al estilo mamillones que lo que van a decir que me importa a mi el atractivo era eso también entonces que sucede en las demandas de casi ventura y específicamente en la de Little Rod que es la segunda que vino fuerte que era un productor musical Little Rod la hizo con evidencia mencionando nombres en una demanda civil en esa demanda civil menciona los dos hijos de Diddy menciona la ex esposa de 50 Cent menciona a Chris Brown menciona al príncipe Harry menciona a JC verdad no no menciona a JC él menciona eso en una demanda civil ahora en el indictment que es la acusación formal de la fiscalía del Southern District of New York o del Distrito Sur de Nueva York que son los federales que están llevando el caso ahí no mencionan a nadie ahí mencionan a Diddy con todos sus apodos Puff Daddy P. Diddy Brother Love Love Sean Puffy con todo y sus empleados su seguridad los empleados del hogar que le facilitaban a él el poder producir estos famosos free costs con que le llevaban suero le llevaban los estupefacientes le llevaban dinero en efectivo para que le pagara a los empleados X se encargaban de limpiar la habitación después de los famosos free costs esa persona hay que ver ahora si lo van a llamar como testigos o como co-acusado porque él estaba usando sus empresas dentro de la industria del licor la industria de la música y la industria digital y la industria de la moda para traer víctimas con la finalidad de hacerlo famoso de hacerle una carrera y para X razón tenían que hacer sus demandas si hacían sus demandas él podía hacerla famosa entonces eso es lo que se está diciendo se está diciendo en el expediente que a veces sostenían esta clase de relaciones por varios días y que en algunas ocasiones habían altercados físicos que le daban puñetazo a las mujeres y que la tenían después de eso prácticamente secuestrada por varios días para que no salieran a la luz pública con moretones yo te mandé a ti la acusación formal que es un documento de 14 páginas yo lo leí de principio a fin porque en Tuberalío estuvimos hablando que estaban diciendo que fulanito que Drake que yo dije ninguna de esa gente la mencionan ni en la demanda de Little Rat ni en la demanda de Cassie Ventura ni en la acusación formal del distrito sur de Nueva York si porque hay una ola de desinformación con la confusión de esos de esas fiestas que hacen que hacen todos los famosos en donde personas importantes de la industria de la música del cine comparten ese tipo de de fiestas no eran en donde sucedían estas situaciones con la que se están acusando de la que se están acusando a Pozdari se hablaba de Maluma porque hay videos de Pozdari con Maluma se hablaba de Raúl Alejandro porque hay videos de Pozdari con Raúl Alejandro realmente las personas que han estado hablando y que se está vinculando es precisamente en esas fiestas que eran exclusivas y en donde se supone que se utilizaban a jóvenes artistas nuevos nobles para complacer los apetitos de de Pozdari y de muchísimos cómplices que dicen que él tuvo cuando vemos a Lebron James por ejemplo diciendo ain't nobody like a diddy party revela esa frase que Lebron James llegó a las últimas consecuencias de un freako eso es especulación te entiendes los parties de Diddy eran famosísimos ahí quería ir todo el mundo todo el mundo quería que lo invitaran a esos parties porque en la acusación formal del distrito sur de Nueva York los parties no se mencionan ¿cómo va a ser que no se mencionan? no se mencionan los freaks los freaks no tienen nada que ver con los famosos parties y no sería que él lo que estaba siendo sarcástico y dejando y hablando entre líneas porque por ejemplo aquí hay yo nunca he ido pero es Vos Populis que los deportistas o los peloteros específicamente hacen un tipo de fiestas en donde se se hace de todo y que hay hasta áreas de hétero y hay áreas gay en el mismo sitio un lado para los héteros y un lado para los gays es más hay uno que es de barrio uno llegó a escuchar yo particularmente llegué a escuchar mira necesitan 10 muchachas para un evento que van a ser unos deportistas unos peloteros pero como qué tipo de eventos si tienen que ser muchachas a todas o sea pudiera ser que todo el mundo sabía que eso sucedía y que había gente que no estaba dispuesta a exponerse tal vez no porque no quisiera sino que no estaba dispuesto a entrar en ese tipo de excesos que si me imagino que todas esas personas sabían lo que se hacía ahí entiendo yo nada de eso sucedía en los paris no en los paris no yo estoy hablando de los fricos los fricos son fiestas de loquera para decirle un español lo que yo digo que de momento él utilizó de manera sarcástica los paris para no mencionar es como en la pandemia que habían como era que se llamaban esas fiestas que hacían clandestinas los privities los privities recuerde que al principio todo el mundo decía no eso eso no se hace los privities porque los artistas estaban cobrando gran dinero por eso y la gente estaba exponiéndose a ustedes saben a contagiarse pero el asunto es que yo lo veo más por ahí como que él tal vez lo que no quiso mencionar ese tipo de de los fricos y lo que quería era utilizar el party que era lo legal porque el party era lo legal es que la palabra fricos cuando primeramente se escuchó esa palabra fue cuando casi ventura le puso una demanda por agresión y abuso en uno de ellos ella fue la primera que utilizó eso pero de que estamos hablando entonces estamos hablando de que él hacía sus fiestas y aparte de las fiestas hacía otros eventos no eran eventos eran prácticamente alimentar su perversidad sexual en el expediente no hablan de parties hablan de free calls así mismo free calls nada que ver con la recuerden Puff Daddy Diddy P. Diddy Brother Love como sea que le digan era un embajador de una marca de vodka llamada Chirac cuando a Puff Daddy lo contrató Diageo que son un poderío son los dueños de la Johnny Walker tú me entiendes con el con el respaldo económico de los Rothschilds de Europa que son dueños del mundo y tumban gobierno y él se estaba buscando un dineral como embajador de esa marca aproximadamente 60 millones de dólares al año él hacía estas fiestas como parte de promoción ahí lo que se bebía era Chirac y los productos de Diageo ok cuando vino el declive de Diddy con Diageo cuando ya él se vio que estaba ganando dinero y ya él no quería ser simplemente un embajador un promotor él quería ser dueño de marca junto con Diageo compraron una tequila él sintió que la tequila de él se la estaban poniendo como en segundo plano por encima o sea por debajo de la tequila que ellos también tenían con George Clooney que es otro mercado totalmente diferente el mercado de los hollywoodenses tú me entiendes y esa alta cuña ellos entonces estaban promoviendo la tequila de Diddy como una tequila de barrio para la gente negra él se sintió que estaban discriminándolo y racismo y lo demandó cuando él pone una demanda civil por eso mismo que te estoy diciendo contra Diageo Diageo trató de resolver todo por debajo de la mesa pero un juez determinó que no que iban a juicio Diageo lo que terminó haciendo fue comprándole sus acciones y sacándolo de lo que es Chirac totalmente a partir de ese desvinculamiento con Diageo empezaron entonces a llegar las demandas civiles en contra de Diddy empezando por Casi Ventura su exnovia que prácticamente tomó todo lo que ella dice en su demanda civil la fiscalía mucho de lo que dice Casi Ventura en su demanda civil la fiscalía lo está utilizando en su descripción del comportamiento de Diddy luego de la demanda de Casi Ventura vinieron dos o tres Juana de los Palotes también pusieron demandas inclusive mujeres que dicen que hace 20 años él la violó y que ellas tenían hasta la ropa guardada pero después vino una con alguien que no solamente demandó de boca sino con evidencias que era un productor el que le produjo su última grabación el álbum Amor Love Album algo así se llamaba que se llama Little Rod o conocido como Little Rod Little Rod también habla de los famosos Free Cause también dice que Diddy trató de persuadirlo a que tuviera relaciones con gente por paga y que en una ocasión le entraron algo a su bebida alcohólica y que cuando él vino a darse cuenta se despertó en una cama con dos mujeres más y que también Diddy estaba ahí y que él no sabía qué había pasado que él entiende que hubo alguna estupefaciente que le echaron a su bebida él también dice que Diddy lo manuseaba ahí él menciona al actor este de Cuba Gooding Jr que Cuba Gooding Jr en el estudio le estaba acariciando su parte de tú me entiendes como entre entre piernas y todo lo demás y Little Rod es que menciona al pastor T.D. Jakes al príncipe Harry a los hijos de Diddy déjame ver quién es más a la ex esposa de 50 Cent que tiene un hijo con 50 Cent Joyce Daphne Joy y John Miami él es que menciona en su demanda civil después de la demanda civil de Little Rod es que el distrito sur de Nueva York hace una redada en conjunto en California en Miami y en el avión donde él estaba a punto de abordar quién sabe si ya le habían informado que eso venía y se iba a ir del país y tú dices sí a él lo agarran en el avión el mismo día que hicieron la redada en Los Ángeles y la redada en Miami a él lo atraparon montándose en el avión en la escalera una operación que fue conjunta fue conjunta a él lo agarraron en el avión no lo dejaron subir la escalera y ahí su asistente personal ahí encontraron estupefacientes de un polvo rosado no es blanco ahora ahora es rosado con otro nombre la otra la Juana la clásica y su asistente personal se hizo responsable dijo eso es mío a él lo acusaron formalmente pero al muchacho tener un récord limpio ser un ex jugador del baloncesto universitario venir de una familia más o menos acómoda terminó cayéndose ese caso muchas personas perdieron la esperanza en la justicia porque después que se enteraron todo lo que pasó con esta muchacha y todo lo que pasó con Little Rod ahí entonces la gente empezaron a entender un poquito de lo de Didi pero que pasa a él ver tanta demanda dijo yo voy a hablar porque no es posible que toda esta gente que lo que andan es detrás de un dinero rápido estén difamándome tratando de romper mi carácter y yo no voy a permitir eso esto va a parar y después de eso sale un video del 2016 que casi sale de una habitación en un hotel y él sale detrás de ella cubierto en una toalla le da una golpeada y la entra para adentro y hasta cuando ella se ve en el ascensor le tira una base que había como en el hotel y eso ahí surgió y la gente dijo ah pues es verdad si porque hasta ese momento solamente eran declaraciones declaraciones pero ahí ya no nadie le creía casi todo el mundo decía que ella lo que andaba era detrás de dinero que de hecho lo consiguió porque cuando ella puso la demanda civil Didi Dinabel le dijo cuánto tú quieres antes de las 24 horas le dio su dinero y se cayó la demanda pero este escándalo lo que ha hecho que uno olvide que Bob Dari ha sido señalado múltiples veces desde el principio como autor intelectual de la desaparición física de Tupac o sea a él lo acusan directamente o sea que al final yo creo que Didi tenía los días contados yo creo que este todo este escándalo lo que ha hecho es que ha develado otra parte delincuencial de Bob Dari que es ya su depravación pero a él los indican como la persona que dio un millón de dólares ¿verdad? eso es lo que están diciendo por ejemplo Kifi D se encuentra en prisión ahora mismo en juicio Kifi D es un ex pandillero de los Crips de Los Ángeles que tenía rivalidad con Shuk Knight él está diciendo que que Didi le pagó un millón de dólares para que sacara Tupac del medio que eran parte de los guardaespaldas siempre cuando ellos iban para allá porque en ese tiempo ellos hacían ese rol aparte de ser pandillero también eran guardaespaldas ¿tú me entiendes? pero que estos muchachos son gente que también bregaban en la calle y lo hacían fuertemente entonces eso ahora mismo está en 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 diremos o sea no hay acusación formal contra Didi si he escuchado que el distrito sur de Nueva York que es la oficina de la fiscalía de los Estados Unidos que tiene este caso está en colaboración con la fiscalía de Las Vegas Nevada para ver si pueden vincular una cosa con la otra pero estos son cosas que uno le escucha en podcast americanos una pregunta simple ustedes no creen que también pudiera ser en los Estados Unidos se ve mucho de que si no te pueden capturar por un crimen porque no tienen la suficiente prueba te investigan te investigan por otra cosa y tratan de encarcelarte por algo yo ustedes no creen que con Bob Dary lo que sucedió fue eso que le pusieron el ojo porque siempre había estado señalado por lo de Tupac y encontraron todo esto mira cuando alguien es acusado de homicidio no hay que buscar más nada te meten preso de una vez o sea cuando hay evidencias de que tú eres culpable tú entiendes por ejemplo yo tengo un caso recién un primo le pidió un préstamo a su primo hermano el primo hermano después se lo estaba cobrando el primo hermano como no tenía para pagarle y él tenía dinero buscó a un una tercera persona para ejecutarlo para que fuera supuestamente era para asaltarlo terminó muriendo el primo quien era el que iba manejando el carro de escape el mismo primo el otro prima en los Estados Unidos no es como antes si tú hiciste algo en la 135 entre Broadway y Anterdam tenlo por seguro que esa placa de ese carro está grabada y de una vez surgió ese carro pertenece a fulanito de tal cayó preso el gatillero el primo se desapareció después la tía le dijo a la mamá ay tu hija cumpleaños ay yo quisiera felicitarla y la mamá le dio el teléfono y llamó a su sobrina ay felicidades mi amor para ella conseguir el teléfono y que los federales entonces pudieran rastrearla quien había llamado en las últimas lo ubicaron en Miami al tigre y ahí está preso cuando son vainas de homicidio eso no tiene caducidad eso puede pasar 20 años pero el caso de Tupac tiene y de notorios tiene una complejidad y es que ustedes saben que uno ha visto todo lo documental y uno ha seguido muy de cerca esos casos y es que todo el que podían tener como testigo todo a la persona que tuvieron vinculadas a lo largo del tiempo han ido desapareciendo entonces estamos hablando de que Kifidi es la única persona que sale denuncia esto y dice que estaba en el vehículo él declara que él estaba en el vehículo pero tal vez es su palabra contra la de Poftari entonces por eso es que me surge la pregunta será que detrás de este delito viendo si podían encarcelar a Poftari por otro encontraron todo esto y abrieron una caja de Pandora yo no creo porque es que por homicidio allá no oye si un testigo real dice fue fulanito te van y lo averigua mientras tú te apareces y porque no le hacen caso a Kifidi entonces no es real ¿te entiendes? lamentablemente eso no es y más si es vaina de un estado a otro se convierte en federal ahora lo que queda lo sustancioso de lo que has dicho es que no existe entonces un listado de personas que iban a estas fiestas no iba a todo el mundo a la fiesta iba a todo el mundo lo que todo eso va a salir en el juicio oye él tiene un video que yo hice un contenido con eso y me busqué a mi par de miles de views que él leyendo con su nieto o su sobrino que se yo un video frente a su mansión ah ustedes no me cogen el teléfono ahora porque ustedes son muy grandes que si yo que pero yo le voy a hacer la invitación formal por aquí por este video tal vez entiendan que ustedes están en mi lista de fiestas de VIP y ahí nombra a todo el mundo oh ahí nombra a todo el mundo pero era para una invitación para uno de sus parties que fue jocoso fue como una manera jocosa yo cogí ese videito y dije video impactante donde nombra a todo el mundo que se yo que se yo cuanto pero era para una fiesta en la acusación formal mándasela a él tú sabes hablar inglés son 14 páginas y no son una acusación formal del distrito sur de nueva york y ahí tú te vas a dar cuenta que en esa acusación formal criminal no mencionan a nadie ahí se menciona sean con sean diddy con p diddy puff daddy brother love love porque cada vez que lo mencionan mencionan él y todos sus apodos las tres acusaciones y que conlleva cada acusación cuando tú leas eso tú te vas a dar cuenta que todo lo demás es sopita al contenido no es normal que los medios quieran si se quiere exagerar las cosas y también la gente hablando en youtube sucumbir al morbo es muy fácil así es estamos hablando básicamente de de un tema de de tú involucrar a seres humanos en actividades íntimas que luego serían utilizadas para ser vendidas sin el consentimiento de estas personas que no tenían digamos conocimiento de eso como tal por ahí es que va la cosa y también para chantajear estas figuras en la acusación habla de posesión de estupefacientes con intención de venta secuestro no sé cómo le dicen al arson arson es como cuando tú prendes algo en fuego deliberadamente le causa o sea quema una casa ok eso le llaman arson secuestro trata humana por la de transportar personas de un estado a otro con fines de de explotación explotación todos esos son los cargos por los cuales él está siendo acusado posesión de armas de fuego con la numeración borrada que eso se convierte en un caso federal porque estamos hablando de dos ar15 y un peine como le dicen ellos drum como de 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 30 o 60 balas tú me entiendes todo eso fue encontrado en sus mansiones más las famosas mil botellas de baby oil y y lubricante y todo eso y los 700 y pico de consoladores también eso no lo menciona en la en la acusación en la acusación eso no está eso salió en los medios que es parte también importante usted que ha seguido el caso porque las evidencias de lo que se encontró en las mansiones no está en la acusación eso va a salir en el juicio lo que se encontró ahí simplemente mencionan y y lo mencionan con lujo de detalles fueron las dos armas de fuego porque eso es un caso aparte hay un dato importante a él se le ha negado dos veces lo de la fianza que es muy importante es que jodón sí porque hasta julio del 2024 ya estando bajo investigación él todavía le estaba metiendo presión a una a una que puso una demanda civil recién desde que él está preso han surgido tres casos más demandas civiles de mujeres que están ahora diciendo me violó tú me entiendes la primera fue con la abogada famosa esa que se llama de Hollywood se me olvida el nombre de ella ahora esa hasta lloró dando sus declaraciones yo he sido marcada sufrida después de eso salió una ahora recién también diciendo esa no le no dicen el nombre simplemente la ponen como juana de los palotes dice ella que ella se sentía que no tenía control porque él mandaba sus choferes a buscarla y que ella se sentía como que no podía decir si sí o si no como que tenía que ir como si fuera una esclava y que de una de esas violaciones quedó embarazada y ese embarazo lo perdió como que dijimos embarazo no aborto espontáneo aborto espontáneo si hay evidencia de ese aborto espontáneo con lo que esta mujer está diciendo mire eso es otro caso que no tiene nada que ver con la acusación formal de la fiscalía entonces ayer sale otra abogada representando a una ex actriz apellido English ex actriz de películas para adultos diciendo que ella tiene un video con una figura mucho más alta que Didi pero que ella no la puede mencionar y que se da cuenta que en esa relación no está mirando la cámara dando a entender que esa persona supuestamente famosísima no sabía que le estaban grabando eso salió ayer en un noticiero que se llama News Nation los supuestos videos de él con otras figuras ya no por la acusación sino que se haya filtrado que si Osher que si Chris Brown que si él a nivel ya homo eso que tanto podemos darlo por sentado en el caso mío que he estado dándole seguimiento a eso eso yo le diría sopita el contenido porque no hay evidencia de eso eso es especulaciones y dime y te direte aunque Fisticen lo ha denunciado mucho pero no que lo vio Fisticen lo único que ha dicho es que Diri en una boda que estaban los dos se le acercó mi pana que lo que oye tú y yo debiéramos irnos shopping vámonos shopping y yo pago no te preocupes yo pago y Fisticen dijo pero ven acá mi hermano como que tú me vas a llevar shopping a mí que tú vas a pagar porque esas son vainas que le dicen a una mujer que tú la estás enamorando y ahí él dice lo dijo dos veces lo dijo en The Breakfast Club en una entrevista que él estaba promoviendo la película esta con Gerard Butler y el hijo de Ice Cube Den of Deep se llama que te la recomiendo muy buena él la está recomendando y cuando tocan el tema él se pone a decir esto y él dijo oye déjame yo irme de aquí antes que yo dañe esta boda porque este tigre con esta vaina invitándome a mí vámonos shopping y que yo pago son vainas que tú se la dice a una mujer que tú la te enamorando Diddy es medio fructífero él dice fruity tú me entiendes y se quedó esa esa como esa incógnita él también después lo dijo en Drink Champs volvió y contó la misma historia entonces en una está Fabulous promoviendo una canción o lo están entrevistando en Drink Champs recuerda que Drink Champs es un podcast que está bajo una plataforma que le pertenecía a él que se llama Revolt ya no le pertenece él vendió sus acciones cuando estaba siendo investigado precisamente si por eso y él llega a la entrevista con Fabulous medio como tranochado y medio como sí y dice coño papi coño me gusta como tú te la buscas papi que si yo pero hablando como de una manera que uno dice que hombre le dice otro hombre di que daddy fue así en inglés di que daddy y le dice a Fabulous tú y yo ya nos fiestamos pero yo tuve en el cumpleaños que sí pero fiestar tuve como que la entrevista que él daba como que dejaban entrever como coño diri como que a ti te gusta que te tú entiendes es que fiesticen se ha centrado en todo este tipo de situaciones que tú las puedes vincular con un comportamiento no heterosexual sí entiende para fortalecer muy afeminado sí para fortalecer su su enfoque de que post daddy realmente de que didi no andaba recto sí de que didi no andaba recto y después the breakfast club fue didi y en el breakfast club Charlemagne de Gall le pregunta tú escuchaste lo que dijo didi de ti de una fiesta sí le dice a didi tú escuchaste lo que dijo fiesticen de ti y yo digo no no qué dijo y se la ponen yo acababa de llegar de un party de Miami yo ni sabía lo que estaba diciendo que si yo qué no negó y le hablaron de lo de de lo de Fabio también y dijo lo mismo y ahí mismo tocó el tema de Tupac tú sabes que de eso mismo tú sabes que dicen que tú fuiste responsable y es lo que le respondió oye mi hermano yo te respeto como periodista pero yo no alimento esa clase de como de mitos él dice nonsense ah de no sé qué de rumores como de rumores como sin sin yo no alimento eso te respeto como periodista pero yo no alimento eso o sea como que no me haga pregunta como que no tiene un fundamento me parece interesante porque por lo menos con lo de Tupac él fue contundente y lo paró en seco pero en el tema previo que es el de que le iba a relajar para que lo metas fue más chilling como que no le importaba por ejemplo con lo de Fabulous él dice oye yo acababa de llegar todavía estaba borracho y tú sabes yo ni sé lo que yo estaba hablando y se notaba él estaba medio sabroso ha salido a relucir también una canción de Justin Bieber en donde él habla de un Ferrari habla de que él le salió muy caro si pero atiende que es lo que voy a decir dentro de todas las informaciones este caso es tan tan fuerte que hay que coger con pinzas lo que va saliendo porque hay muchas cosas que ahora van a querer como para sacarle view para generar atención van a a difamar van a empezar a poner muchas cosas a rodar que van a ser más falsedades que realidades lo que yo con lo que yo me quedo es que al final Poftari tiene dos opciones declararse culpable llegar a cierto acuerdo eso le va a convenir también a muchas figuras si eso va a convenir a muchas figuras porque si se van a juicio de fondo ustedes saben que todas las pruebas que hayan van a ser ventiladas ahí así es y va a haber un revuelo porque ustedes saben cómo es que se vive la vida en términos de las estrellas de Hollywood de los excesos de los artistas entonces yo creo que lo que más fácil va a suceder que Diri lo que va a declararse culpable y que ese juicio de fondo no va a darse eso es lo que yo pienso él no está en eso a ver cuéntame él no está en eso ni tampoco está dispuesto a aceptar ninguna oferta de culpabilidad él dice voy para juicio y quiero que en el juicio tú me subas al estrado para yo dar mi versión el tigre está todavía cruzado que él es inocente el tema el tema de que él se quería quitar la vida y que estaba triste eso es mito eso es mito sazón sopita para el contenido o estrategia de los abogados pudiera ser también no 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 se habló de que él no estaba comiendo dentro de lo que se dijo que no estaba comiendo se dijeron varias hipótesis una tenía miedo que algunos de los policías de correccionales recibiera por paga el poder envenenarlo otra que estaba respaldando una huelga general en la cárcel federal apoyándola eso sucede mucho y la otra que tal vez quería que le hicieran un transfer de prisión y otra que tal vez era para que quisiera que le cambiaran su dieta ello hay tres dietas en prisión está la dieta popular que es la que le dan a todos los presos comunes está la dieta halal que es la que le dan a los musulmanes y está la dieta kosher que es la que le dan a los judíos para tu poder obtener una dieta kosher tú tienes que entregarte a la religión judaica tienes que visitarte un rabino y si es con un musulmán tienes que visitarte un imán y tú confesar que tú eres para que ellos te pongan en la lista y te cambien tu dieta por el derecho a la libertad de culto su abogado dijo que todo eso es mentira y que él está comiendo sin problema normal ¿te entiendes? sopita el contenido bueno ahí está señores saldrán más cosas de este caso ya ustedes escucharon a Mike Santos con esta revelación de momento porque en casos así los medios están y cada cosa que sale pues la amplifican pero es interesante saber entonces que Post Daddy va a echar el pleito el pleito su abogado ahora mismo la plataforma TMZ está haciendo otro documental The Downfall of Diddy The Indictment este es el segundo que hace ¿y cuál fue el otro? The Rice no el primero fue The Downfall The Downfall of Diddy pelado ahora es The Downfall of Diddy The Indictment la acusación ahí están entrevistando al abogado que él tiene ahora y a otras figuras ¿por qué cambia de abogado? sí porque él tenía uno cuando estaban investigándolo y tiene otro ahora para pelear para pelear ¿te entiendes? que a veces son unos traqueteros que según me dicen es convictos federales porque yo hice un contenido que dije mira duró seis horas con el abogado que desgraciado es que tiene que hablar con el abogado por seis horas tú te imaginas una visita de seis horas pero hasta yo soy un ex convicto te lo declaro ya no federal estatal uno iba a la visita y había la par de horas y uno estaba a jarto y uno quería que se fuera la gente ya ¿te entiendes? oye eso y me dice un amigo es convicto federal y me dice no Mike a veces esos tigres de alta cuña tienen abogados que los abogados le llevan una paralegal y en esa visita le llevan hasta estupefacientes ahí ellos se meten se recrean tienen relaciones sexuales y tú te crees que están peleando o armando el caso y yo dije no me diga una vaina si me dijo si hay abogados que se prestan a todo eso esa gente cobran por hora y no pero el abogado le lleva a la persona con la que van si una paralegal una paralegal como una secretaria de esas estudiantes universitarias que están estudiando leyes que son las que preparan el caso para el juicio la que va a hacer la que va a escribir todo ya le dicen paralegal yo no sé como le dicen aquí son casi abogados y donde se mete el abogado mientras pasa eso sabrá eso porque ahí él puede hasta mirar por otro lado si le están pagando y esto me lo dijo alguien que duró 30 allá adentro pero una pregunta yo lo tengo ese video ahí donde él me dice una pregunta y ustedes no creen que también la postura de decir yo voy a pelear es precisamente para que esas personas poderosas que pueden estar en los videos que pueden estar vinculados no lo dejen solo y que también se metan en miedo pudiera ser también una forma de presionar hay dos hay dos vertientes aquí una el distrito sur de nueva york no le está ofreciendo nada ay mi madre tienen un caso sólido oye duran 6 meses preparándolo y la gente decía ese es el dinero lo que hace el poder impunidad si yo hasta dejé de grabar desde ir y empecé a hablar del divorcio de jennifer lópez ella me daba vergüenza porque yo decía en tal tiempo lo van a lo van a someter cuando viene la acusación y ya y ya me dijeron que el gran jurado está investigando y está interrogando testigos y nada y nada oye yo empecé en marzo abril de hecho abril me fue bien a mi con mis views en mayo ya como que la noticia ya jaltaba junio y julio ya nadie hablaba de eso algunos de estos canales que hacen contenido con videitos de todos los lados y le ponen voz con inteligencia artificial eso seguían subiendo porque eso es automático y eso consiguen sus views de 30 mil 50 mil views con vainas que no ellos te ponen un título y tú entras a ver que lo que Ice Cube dice a jennifer lópez que salga corriendo si quiere salvar su vida después de que el video de didi salió a la luz no hay video Ice Cube no está hablando y te ponen muchos videos de didi de Ice Cube de todo entrando a fiestas entrando en entrevistas y nada que ver con eso eso seguían subiendo pero al caer preso ahora uno se pone a calcular el distrito sur de Nueva York fueron la gente que tumbaron a John Gotti tú me entiendes por ahí pasó R. Kelly y ustedes saben dónde está R. Kelly hoy en día y esa gente los casos que han tomado en sus manos tienen un 98.90% de ganancias con convicciones o sea que no estamos hablando de un casito sino que eso es algo que ellos tienen amarrado porque si no lo tuvieran amarrado le hacen oferta y no se la están haciendo bueno señores no se diga más por ahora Mike Santos de The Hates Podcast The Hates The Hates The Washington Hates The Hates Podcast y Alex Taylor acá en Impolíticamente Correcto dando seguimiento a este caso de Pazdari suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo de la semana de la semana de la semana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.